no lo conozco dijo que era amigo no sé viste busca amigos por todos lados y no 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 sé que yo conocía un dúan el vasco dúan que vivía en san martín de las escobas que vendía neumáticos pero hace estos años 80 de que dunga me hablas no este pibe que está a la noche dice que es amigo nuestro yo no ni sabía que estaba lo vi recién con la chica terrubia y el otro hay una mosca se viste que dice que la mosca vive en 24 horas hace dos años a todo el equipo abrazó la mosca un aplauso para alejandro te quiero mucho pablito primero un abrazo grande a pablo es un amigo hace mucho gracias por invitarme en un tambo que vi en sastre y ortiz había un poco menos de moscas que acá lo que pasa es que si estos pibes no se bañan vamos a tener más moscas fuman marihuana la mosca la mosca viene gracias a vos hermano lo todo estuvo jorge real lo vi me encantó la nota lo grande acá a esta hora de la noche a darme nota son notas son charlas baby es muy para mí un placer sabés que nos me has ayudado mucho vos a mí además somos amigos no es conocido que laburamos juntos nos queremos mucho cuando yo estuve en el peor momento de mi vida llegué a ignoto llegué a nordelta por alejandro me consiguió un lugar y esas cosas no me olvido son cosas muy grandes y nos queremos y yo le cuido el barco es una es una mesa me gusta la mesa es una mesa para que vengan dos abogados y firmemos un contrato pero no o no mirando no viste que te hace dos años que estoy pidiendo me pongan una traba abajo vos mañana empezás en américa si me ves pasar con la mesa por atrás no es que cambie de canal viste que se porque yo termino siempre empiezo acá y termino en américa dos cuadras se me va corriendo y voy con el invitado y hay un programa y paso yo atrás viste que va a ser entrevista gente mañana mañana iba a arrancar con 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 broma con joda con viste con coquito con coco silly pero amerita es un día para mí muy importante mañana así que voy a arrancar un mano a mano con con un candidato a presidente con quien con macri con macri mira hoy mucha gente me puteó porque yo no voy a ir a la marcha pero yo adhiero a la marcha yo estoy a favor de la marcha de todo el mundo que vaya yo endoso no voy vos decime cuál es tu concepto yo no voy porque durante 30 años pedimos justicia a todos nosotros a tu viejo lo afanaron hace tres meses dos meses un mes y medio dos bueno vos pediste justicia también por tu viejo nadie te da bola y dice déjame verlo vamos a buscar y nadie hizo marcha por la cantidad de muertos por la inseguridad que hubo en 30 años en la argentina entonces yo adhiero y quiero justicia para mí lo digo y me parece que la chica que salió a hablar hablo yo no por mí salió a empiojar la cancha yo hablé hoy con una persona de comodoro pi y dijo nos hizo mierda la causa porque todas estas boludeces que dijo la testigo esta supuesta empiojó todo para que ¿sabes qué pasa? están tirando basura para que todo vuelva fojacero se anule todo lo actuado y me parece, eso me dijo el tipo, yo no entiendo nada de justicia pero mañana es un día de la justicia mañana es un día que todos tenemos que estar con la cabeza puesta ahí si yo estoy a favor de cualquier tipo de manifestación y de marcha Bavi jamás uno podría oponerse a que la gente salga a así vaya mañana gracias Gracias. 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 Gracias.